Es agua amarilla. Como medio insípida. Muy bajo de sabor en general. Uh, esta no me gustó. A vegetales cerveos. A vegetales tiene olor a quilmes. Para mí es como un té frío de más de gas picado. Era la... ¡No! Salud. Bueno, después de mucho tiempo que me pidieron que probara cosas en el canal, que hiciera así una pequeña degustación y diera mi opinión, no sé por qué, porque a quién carajo le importa lo que yo opino, creo que este era el momento indicado, porque nunca probé la cerveza sin alcohol, así que paladar totalmente virgen. Y para acompañarme tengo acá a Eduardo, mi amigo que no solo es maestro cervecero, también fundador de cervecería Godva y hace muchos años que somos amigos, así que gracias Eduardo por estar acá conmigo. Gracias a vos, Javier. Te puedo decir puti igual, así estamos en confianza, perfecto. Bueno, contame, ¿hace cuánto estás fabricando cerveza? ¿Cuándo arrancaste? La primera vez tenía creo que 19 o 20 años, así que habrá sido hace 11, 12 años. ¿Y qué empezaste buscando? ¿Tipo internet así? No me acuerdo cómo, creo que vi algo en Facebook, una publicación o algo, o lo había leído en un libro, libros de hazlo tú mismo y todas esas cosas, que te decían, no sé, cómo hacer tu tatuaje, una cerveza, lo que sea. Entonces dije, bueno, vamos a probar, y me puse a googlear y había como un muy pequeño nicho de gente que ya estaba arrancando, y bueno, arranqué con mi hermano en mi casa y veneno tras veneno, bueno, evolucionando hasta hacer algo tomado. Primera con muchos sedimentos y después ya va saliendo cada vez más clarita. Claro, se me veía como una negipa, pero no tenía el gusto de una negipa. Te voy a contar un poco cómo va a ser el sistema. Nosotros ahora después vamos a hacer la servida de cervezas. No vamos a saber qué marca es, está en cada vaso, y después vamos a tratar de ver si podemos adivinar qué marca es cada una de las cervezas. Y van a estar acá, obviamente, los papelitos, cada uno en sus sobres. ¿Qué hay que tener en cuenta para mí? Por ejemplo, que yo no sé de cervezas en sí, pero para probarla, ¿qué tenés que probar primero? No sé, el color, el olor, ¿cómo te das cuenta si es una rubia? La cerveza la podés analizar con todos los sentidos, ¿no? Primero la podés ver, la podés oler, la podés escuchar. Si no la oles, ¿viste que dicen que si te tapás la nariz a veces te cambia como el sabor? ¿Eso es verdad o es medio mío? Sí, 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 porque no tengo mucha idea en esta parte. No, igual acá hablamos sin saberlo. Exactamente. Pero todo el sistema gustativo y olfativo están muy interconectados, entonces una parte complementa a la otra siempre, ¿viste? Estas tres son lager, así que eso es rubia o la lager es otra cosa. Son cervezas suaves, muy ligeras, sí, claro. Lo que tienen estas cervezas es que tienen un poquito de cada cosa y no son muy fuertes. Entonces lo que hace es que cuando falta algún elemento, como que se puede desbalancear todo, ¿viste? Si le pones un poquito más amargor, se va a notar muy amarga porque no tiene mucha malta, no tiene mucho alcohol. Lo mismo con el alcohol, el alcohol no es un sabor, es más una sensación, ¿viste? Vos cuando tomaste alguna vez alcohol sin querer o lo lees, tenés como, sentís como se te calienta o se te seca toda la nariz o el paladar, ¿viste? Entonces esa sensación, aunque sea un 4 o 5%, vos lo tenés ya incorporado hace años, entonces lo más probable es que cuando la tomes sientes que, para mí, que va a faltar algo, pero no sé, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a presentar las cervezas que tenemos acá. Por un lado tenemos la Estela Artois, tiene 0% alcohol, esta se produce en Brasil, es una Premium Lager. Después tenemos la Heineken, que tiene 0,03% de alcohol. Esta es la lata que se produce en Luján, que la produce CSU, es una Pure Malt Lager, o sea, pura malta. Y bueno, y la última va a ser la Quilmes 00, que esta tiene 0,05% de alcohol, se produce en Zárate y es una Rubia Lager común. Bueno, la magia de la edición, ¿no? Que ya están servidas las cervezas. Lo primero que mirás, ahora que te das cuenta, por ejemplo, a mí esta me pareció como que tenía un color medio a un bagio, como un juguito de manzana, y a esta la veía como con muchas más burbujas. Sí, sí, esa se ve como más, no tan amarilla, ¿no? Sí, medio opaca, como que con un color medio extraño. Y esta está bien dorada, está como rubia. También el tema es que no tenemos todos vasos iguales. Claro, sí, bueno. Entonces, eso. Bueno, el tema de cuando vivís en una casa, seis vasos iguales. Pero sí, esa se ve como un color un poco más apagado, ¿no? Sí. Es como más grisácea. Sí, y esta igual para hacer la misma, esta como que está llena de burbujas, y esta no tiene tanto. Esto es un tema de higiene del vaso. ¿Ah, sí? Sí. Claro, ¿está mal lavado? No sabía si decirte lavar. ¿Qué no sirvas? Está bien, bueno. Hay que lavar bien los vasos. Ok, bueno. No, no, o sea, no pasa nada. Sí. Está bien. Si está mal lavado el vaso, ¿qué no hay burbujas o al revés? No, a veces vos lo lavas, lo dejas una semana, junta polvo. Ah, ok. Y puede ser polvo o grasa, que hace que esta burbuja se pegue al costado del vaso. Ah, ok, ok, ok. Entonces, en esto que no pasa, es porque eso, acá es muy leve, no pasa nada eso. Sí. Este tiene un poco más, pero el leve más está bien. Sí. Y la espuma, o sea, ninguna espumó mucho. No sé, la serviste así nomás, sí, no quedó sin espuma. Pero es medio mito eso de la espuma o... ¿Qué mito? Y viste que tiene que tener los dos dedos de espuma, más o menos. Tiene que tener lo que vos quieras. El tema es que si la cerveza viene con mucho gas, es una cerveza que ya sabes que viene con mucho gas, te conviene hacer un poco más de espuma para que ya se le vaya un poco el gas, ¿viste? Claro. Bueno, ¿por lo que querés empezar? ¿Cuál arrancamos? Vamos por la izquierda. Ok, bueno. Por la derecha. Vamos por la derecha, vamos por el vaso estrellado, así que... A ver. A ver. Salud. Salud. Igual ya del olor hay algo distinto, ¿no? Sí. Sí. Voy a decir una estupidez, ¿no? Pero es como tomar una birra, pero sin él le falta como algo de... ¿De alcohol? Sí. Sí, te iba a decir lo mismo. O sea, pero el sabor, o sea, está bien que... El sabor está bien logrado. No, se siente mucho el gusto... El gusto a cebada. A mí me vas a acordar cuando estamos cocinando la cerveza que estamos preparando la cebada. Sí. En el macerado que mezclase el agua con la malta y... Es este olor y es este sabor. Pero... ¿Tiene como alguna contraparte así que puede identificar? O tipo, no sé, ¿a qué se parece algún sabor en particular? Porque... No. Es gusto a cebada. Un característico. Es gusto a malta y cebada. Un poco a lúpulo, muy leve. Sí. No, a mí me pareció... Está bien. Como que le sentí como un gusto así, como que me falta algo. Es como que... Para mí es como un té frío de malta y gasificado. Puede ser. Puede ser. Me parece que por lo menos tiene un sabor cervezoso. Como que tiene... Está bien, está bien. Se le puede decir cerveza. Sí, sí. Bueno, vamos con la del medio. A ver. ¿Cuál decís que es esa? No vota mucho. Ah, para mí... Para mí esta es la Heineken. ¿Esa es la Heineken para vos? Sí. Yo prefiero votar después. A ver qué me dice. Ah, no, hijo de puta. Mirá, claro, pero me enganchaste a mí para votar primero. Sí, sí. ¿También esta se agita un poquito así como el vino o...? Sí, si haces así, ¿no ves? Libera todo ese... Ah, un poquito. Un poco de gas y eso va a hacer que libera un poco más de aroma para... Creo que esta ya sé cuál es. Tiene olor a Quilmes. Tremendo. La verdad que sí. Sí. Huele como Quilmes. Sabe a Quilmes. Pero más suave todavía. Es como una Quilmes ultra suave, ¿no? Igual, ¿sabés qué? Me gustó más el sabor de esta que de la otra. ¿Le notaste algo distinto? Yo a este le siento como un poco más el gusto como más metalizado y esa la sentí más dulce, más gusto a cereal, ¿viste? A grano. Y a esta le siento más ese gusto más metalizado. ¿Viste? ¿Me diga trigo? ¿Puede ser o algo? ¿O estoy diciendo una uva? ¿Como un poco más ácida, decís? Sí. Puede ser un poco más ácida, pero debe ser del sabor. Me gusta igual que es dorada, dorada. Me parece... A veces ayudan con un poquito algún colorante, ¿no? Algunas de estas cosas para que te haya así más... Desconozco los procesos, pero puede ser que sí, puede ser que no. O algunas, las negras, esas las negras son, por ejemplo, con ese color por todo el proceso o se les mete un poquito de caramelos. El proceso de oscurecerla es muy sencillo. O sea, vos agarrás un poco de cebada que ya viene tostada y ya queda oscuro. Claro. Vos te quedas... Con muy poquito ya se oscurece un montón. Además, no es que es algo muy costoso de oscurecer. Entonces, para mí no creo que valga la pena darle color antes. Entonces, ¿y esta para vos cuál es? Esta es la química. Claramente para Quilmes. Este sabor a Quilmes, pero totalmente... Y esta, bueno, debe ser la Astela. Y esta de Astela, o sea, para mí la primera era... ¿Sabés qué? Dejame... Sí, puede ser que sea al revés. ¿Eso querés decir? Sí. Sí. Uh, esta no me gustó. Tiene como... Perdón, acá no paga ninguna marca, así que podemos decir las cosas como son, pero... No, ¿sabés que tiene como gusto a... Como a la birra cuando la dejaste afuera ya está abierta y se le fue como medio el gas? Sí. Como que tiene un gusto como... ¿Decís como a papel o un gusto como a cartón? Un poquito, puede ser, no sé. Yo la de esta la siento además. Para mí esta es la... Muy bajo de sabor, en general. Muy diluida. Es la que tiene menos gusto. Sí. De las tres, como medio insípida. Sí. Como que le falta... Es agua amarilla. Sí. Y con gas, básicamente. Con gas. Tiene muy leve gusto a cerveza esta. Bueno, de las tres, ¿cuál... si tuvieras que ponerle puntaje? O sea, ¿alguna te gustó? O... Eh... Más o menos. La de Estela, si esa es la Estela, me parece que va a estar bastante bien. Me gustó el gusto a... O sea, para vos, esta es la Estela. Sí. Esta es de acá, de... Esa es la Quilmes. De re, que te cajón, que te da a Quilmes. Y esta debe ser la Heineken. Para, necesito como un... una segunda opinión. A ver. Esta es... Esta es la Estela. El tema es que tiene, también tiene... No sé si le sentís como un gusto a vegetales servidos. ¿A vegetales? A vaporera, tipo... Sí, a vos ya vapor, sí, 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 lo sentís. Puede ser. ¿Lo sentiste esos vegetales servidos o no? Ay, sí, sí. ¿Choclo? Tengo mucha duda. Ah, choclo puede ser, sí, choclo puede ser. ¿Las latas de choclo? Sí, sí, sí. Esta es la que más te gustó. Más o menos. De las tres. Ahora que se calentó un poco y siento eso, un poco más, no tanto. La verdad que ninguna me llamó demasiado la atención. Se siente para mí eso que... Muy suave, ¿viste? Como que le falta algo. Pero, bueno, si tenés que manejar... Si tenés que manejar, estás embarazada, estás en una situación cualquiera en la que no podés tomar alcohol, pasa. Es una buena opción, ¿no? Sí, está bien. Para sacar de la ansiedad por 10 minutos. Uh, me vino un eructo tremendo. Es como que... Sí, sí, sí. Es la cantidad de gas a más que ingerí en poco tiempo, tipo, a esta hora. Entonces, para vos esta es la Keineken. Sí. Estás casi seguro. Esta, igual vamos a abrirla porque... esta era la... ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Esta era la Estela Artois? ¿Estás segura? Sí. Ah, no, estamos... No, estamos re... Estamos re confundidos. Bueno, bueno, nos cagó. Y ahora... A ver, La mueve para allá esa. A ver, ¿me veré esta? Pará, ahora necesito un... ¿Esta es la Estela entonces? Esa era la Estela. Para mí, ¿eh? No sé si querés darle una última... No, vamos a ver. Sí, sí, sí. Sí, diría que es así. ¡Nooo! Bueno. La casa. No, un fail realmente... No tenés que volver a ningún título, ¿no? Así que... Eso todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, vamos a descubrir. La última, la tercera, como para Heineken. Así que... Ahí estamos. Bueno. Pifeamos todas. La verdad que fue... Me quedo con la Estela, de verdad. Te quedás con la Estela, de verdad. Sí. Ahora que... Ya se calentaron un poco, todavía prefiero eso. A mí la que más me había gustado era la Estela también. Me deja mal de pensar que no le pude... Estaba convencido que esta era la Kirmes, boludo. Yo también. En un momento... Yo también. Nada, que tremendo fail. Pero bueno, gracias por haber venido. Gracias a vos, Javi. Putienzo. La verdad que un gusto. La gente te puede seguir a la cervecería de Bodoá. Puede pedir, ¿no? Por acá abajo, los links, en la caja de la descripción va a estar el Instagram de Bodoá. Puedes pedirle eventos, bar mitzvá, choperas, bares, lo que sea. despedida de solteros, no sé. Payasos, Payasos, enanos, todo. Muchas gracias por haber venido. Nosotros también de acá nos despedimos. Recuerden que si quieren pueden dejar un pulgarcito acá abajo. Como siempre, si de alguna manera quieren colaborar con el canal me pueden mandar un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo les voy a dejar por acá donde están nuestras caras, los videos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!